A Ferdinand Álvarez Zambrano. Señora Presidenta, compañeras, compañeros asamblistas, buenos días. Pueblo ecuatoriano. Es nuestro derecho, compañeros y compañeras asambleístas, conocer a ciencia cierta qué pasa con el dinero de todos los ecuatorianos, con los recursos públicos que sirven precisamente para gestionar y hacer obras. Que sirven para estas grandes infraestructuras, dar mejor calidad de vida a todos los ecuatorianos. Y es por eso que a través precisamente del uso de estos recursos públicos es que se levanta un país o se destruye un país también. El proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, como ustedes comprenderán, una ley vigente, cuenta con la unificación de seis proyectos que de manera independiente crearon varios exasambleístas y actores políticos desde el 2018 al 2020. Dichos proyectos se unificaron, pues versan sobre la misma materia, es decir, transparencia y acceso a la información pública. Estos proyectos y sus creadores son los siguientes. El 10 de octubre del 2021 se abocó conocimiento de los proyectos mencionados y comenzó su tratamiento, por lo que, por disposición legal, el plazo de 90 días terminaba el 8 de enero del 2022. Sin embargo, el receso legislativo provocó una suspensión y ese vencimiento se trasladó para el 23 de enero del 2022. Es decir, estamos dentro de los plazos contemplados en la normativa. El informe fue aprobado el 19 de enero del 2022 sin necesidad de solicitar prórroga. Cumpliendo con la fase de socialización tan importante para que toda la ciudadanía a nivel nacional conozca y también sea partícipe activa de la construcción de la normativa que va a tener un impacto positivo directamente en la sociedad, intervinieron instituciones públicas, ciudadanos de la sociedad civil, ciudadanos también de organizaciones, periodistas de investigación, entre las instituciones públicas tenemos consejos de participación ciudadana y control social, consejos de la judicatura, asociación de municipalidades, AME, función de transparencia y control social, defensoría del pueblo también. Dentro de las sesiones mencionadas, cuatro se realizaron en territorio, es decir, participando activamente la ciudadanía como tal, mismas que sirvieron precisamente para robustecer este proyecto tan importante para el país y sobre todo para la ciudadanía que debe de acceder libremente a la información pública sobre el uso de los recursos de los ecuatorianos. Las sesiones se realizaron en varias ciudades como Santo Domingo, Quevedo, Ambato y Manta. Y además fue importante y enriquecedor porque se nutrieron de ideas frescas, de jóvenes, la academia, la sociedad civil, que participaron también de manera activa. La ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, recordemos que fue publicada en el suplimiento del registro oficial 337 del 18 de mayo del año 2004 y su reglamento general expedido mediante decreto ejecutivo el número 2471, publicado en registro oficial 507 del 19 de enero del 2005. Esta normativa sufrió su última reforma el 22 de octubre del 2009. Han pasado ya 13 años y una nueva constitución, como lo fue la constitución del 2008, en la que se creó precisamente este acceso a la información pública. Ecuatorianas, ecuatorianos, este proyecto de ley desarrolla estándares internacionales como los dispuestos en la ley 2.0 de la OEA, manuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Asimismo, guarda armonía con definiciones, plazos y procesos desarrollados también en otros cuerpos legales en los cuales también se hizo su debida comparación. Con la entrada en vigor de la constitución, como lo decía en el 2008, la tutela de derechos de acceso a la información pública se constituyó como un derecho constitucional también. Es un derecho humano fundamental que permite a las personas, a todos los ecuatorianos, que encuentren información de primera mano de los sujetos obligados al cumplimiento. La Defensoría del Pueblo, en la ley vigente, consta que es la Autoridad Nacional de Derechos Humanos. Es el órgano rector en la promoción del derecho al acceso a la información pública. Pero, a pesar de realizar los mejores esfuerzos por dar cumplimiento o garantizar a la ciudadanía, este derecho de acceso a la información pública por sus limitadas competencias resulta bastante insuficiente. Por lo que, dentro de este proyecto, lo que hemos logrado es desarrollar el fortalecimiento del órgano rector, la Defensoría del Pueblo, incluyendo la gestión oficiosa como un recurso más ágil. ¿Qué es lo que todos los ecuatorianos, el periodismo, la ciudadanía civil, viene reclamando? Que tengamos un acceso a la información mucho más rápido, mucho más expedito, sin tantas limitaciones, y que toda la información sea de carácter público. Ahora bien, la necesidad de actualizar, ajustar, incluir nuevos cambios, también en cuanto a las innovaciones tecnológicas, es urgente y debe de constituirse también como un deber fundamental por parte del Estado ecuatoriano. Es hora de utilizar estos mecanismos, estas herramientas que van a permitir mayores facilidades para todos los ecuatorianos. En este proyecto de ley se plantea la reforma a la normativa. La misma está pensada en afianzar el cumplimiento de la garantía de acceso a la información pública como derecho constitucional, desde el enfoque de los derechos y seguir fomentando precisamente la transparencia. Porque recordemos que la transparencia en el cumplimiento por parte de los funcionarios públicos precisamente se da en la publicidad de todos sus actos, que es lo que hemos buscado en esta normativa. Ahora, sí debemos de brindar a la ciudadanía una mayor participación en la vida del Estado. Entre ideas más desarrolladas y fundamentales del proyecto, tenemos las siguientes. Todos los organismos, dependencias y personas jurídicas señaladas como sujetos obligados difundirán a través de un portal de información o a través de los medios que dispongan la información determinada en el artículo 18 actualizada mensualmente, hecho que no se da en la fecha, entre cuyos puntos más importantes se encuentran El detalle de los contratos de créditos externos o internos se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento será constar expresamente el objetivo del endeudamiento, fecha de suscripción de renovación, nombres del deudor, acreedor y ejecutor, las operaciones y contratos de crédito, los montos, los plazos, costos financieros o tipos de intereses conforme lo establecen las leyes que regulan actualmente la materia. También consta mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía tales como metas de informes de gestión e indicadores de desempeño que lo hemos visto nosotros también no se da actualmente en el país. Un detalle de las audiencias y reuniones sostenidas por las autoridades electas de todos los niveles de gobierno, funcionarios del nivel jerárquico superior de las instituciones públicas y máximos representantes de los demás sujetos obligados. Un detalle de los donativos oficiales y protocolares que reciban los sujetos obligados establecidos con ocasión del ejercicio de sus funciones. El artículo donde se desarrolla el ámbito ya no se encuentran los sujetos obligados, como en la ley vigente. En vez de esto, se especifica que la ley es de orden público y la aplicación obligatoria en el territorio nacional, dando fuerza como tal a los sujetos obligados en su propio artículo. Se hace también especial referencia a algo muy importante, compañeros y compañeras asambleístas. La excepcionalidad respecto a la reserva de información únicamente en los casos expresamente establecidos en la Constitución de la República y la ley. Porque recordemos que muchas veces se ha generado esta costumbre de que los ciudadanos, el periodismo, la sociedad civil, nosotros como asambleístas, queremos acceder a información y muchas veces por determinados criterios antojadizos, esta información dicen que al criterio de personas es de carácter reservado o confidencial cuando la ley no establece aquello. Y es por eso que en esta normativa, en estas reformas, aclaramos eso expresamente. También la información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 10 años desde su clasificación, aunque podrá ser ampliado el mismo también, sin superar los 15 años, siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron a su clasificación mediante acto o resolución motivada. Se desarrollan también principios determinados por la Corte Intramericana de Derechos Humanos, tales como máxima publicidad, supremacía e interés del interés público, buena fe, gratuidad, igualdad y no discriminación, celeridad, acceso e integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia. Acoplándose a los estándares internacionales, la ley se desarrolla bajo cuatro enfoques, derechos humanos, intergeneracional, inclusivo y género. Dentro de la información contenida, dentro del informe anual presentado por parte de los sujetos obligados, la Defensoría del Pueblo se agregó el índice de la información clasificada como reservada, en este caso también como lo mencionábamos, detallando la fecha de resolución de clasificación de la reserva y el periodo de vigencia de la misma. Recordemos, esto es importante para mantener un periodo como tal que no supere los 15 años, siempre con resolución motivada por la autoridad competente. La Defensoría del Pueblo es el órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información pública encargada de la promoción y vigilancia de las garantías y se ha facultado de ciertas atribuciones para fortalecer su labor. El Defensor del Pueblo podrá intervenir en caso de que exista ambigüedad en el manejo de la información pública por cualquiera de los sujetos obligados a mantenerla, para lo cual determinará los correctivos necesarios los cuales serán de cumplimiento obligatorio dentro de las causales para clasificar la información como reservada se agregaron las siguientes. Información que reciban las instituciones del Estado expresamente declarada de carácter reservado confidencial por parte de otros u otros sujetos de derechos internacional. Información expresamente establecida como reservada en leyes orgánicas vigentes. Recordemos que en el derecho público se hace lo que expresamente determina la ley y es lo que hemos afianzado en esta normativa. La información deberá ser publicada en formato de datos abiertos promoviendo así su uso, difusión, redistribución y operatividad. En la ley se encuentra determinada también la obligación de publicar información específica para las siguientes entidades. Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, Función Judicial y Corte Constitucional, Función de Transparencia y Control Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Banco Central del Ecuador, Asamblea Nacional, Función Electoral, Información Pública de los Partidos y Organizaciones Políticas. Se disponen parámetros de calidad para las respuestas por parte de los sujetos obligados. Se deberá también propiciar la entrega de la información solicitada en formatos digitales que sean amigables también para la ciudadanía. En caso de que se haya requerido expresamente la entrega de información en un formato físico, el costo razonable de la reproducción no podrá exceder el valor del material en el que se reprodujo la información solicitada. Y esto porque quizás a algunos de nosotros nos ha ocurrido en ocasiones que solicitamos información y resulta que la entidad fija un costo de copias en 10 y 20 centavos y muchas veces por acceso también de no tener los recursos no se puede acceder a la información. Toda solicitud de acceso a la información pública deberá ser respondida en el plazo de 10 días. La denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la solicitud por parte de los sujetos obligados dará lugar a la gestión oficiosa así como también a la acción constitucional dispuesta en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Esto sin perjuicio de las responsabilidades a la que hubiere lugar. Cualquier solicitante que considere además que su solicitud no ha sido atendida de conformidad con las disposiciones de esta ley podrá presentar una petición de gestión oficiosa ante la Defensoría del Pueblo que va a dotar de más mecanismos para poder servir de manera eficiente a la ciudadanía. También tenemos el incumplimiento de la obligación de transparentar activa y pasivamente la información pública de conformidad con lo establecido en la ley. Dará lugar a las sanciones administrativas establecidas en la ley orgánica de servicio público para lo cual mediante disposición reformatoria se ha incluido que en el artículo 42 se agregue además se considerará falta leve la denegación de la solicitud de acceso a la información pública así como la falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de conformidad con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Las personas de derecho privado que manejan recursos públicos que incumplan con la ley serán sancionadas con la suspensión del registro único de proveedores mientras dure el incumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a las que hubiere lugar. Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o administración de bienes o servicios públicos que mantengan convenios, contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y organismos internacionales siempre y cuando la finalidad de su función sea pública se verán inhabilitados de participar conjuntamente con el Estado en la ejecución de proyectos mientras dure el incumplimiento. También tenemos que en caso de que las instituciones incumplan con lo dispuesto en el informe de gestión oficiosa este dispuesto por la Defensoría del Pueblo deberán notificar en este caso la Defensoría del Pueblo deberá notificar a la Contraloría General del Estado para que se impongan las responsabilidades administrativas. Es importante acotar compañeras y compañeros asambleístas garantizando que la reserva es una excepcionalidad como lo debe ser y como lo determinan los organismos internacionales dentro de las disposiciones derogatorias y ha incluido que se deroguen todas las normas del ordenamiento jurídico nacional para la clasificación de información pública como reservada que sean anteriores jerárquicamente inferiores y o incompatibles con las normas establecidas en la presente ley en especial el artículo 235 y artículo 288 del Código Orgánico monetario y financiero compañeras compañeros asambleístas señora presidenta pueblo ecuatoriano nuestro objetivo como asamblea nacional es claro debe ser de garantizar y regular el acceso a la información pública por parte de todos los ecuatorianos que el incumplimiento de la constitución de la república del ecuador y la ley de los y además de los instrumentos internacionales ratificados por el ecuador sean debidamente sancionados porque dentro de la socialización y el recorrido también en varios en varios provincias lo que la gente decía es muchas veces solicitamos la información y los funcionarios o no la dan y la defensoría del pueblo cuando acudimos a poner una denuncia la defensoría del pueblo no tiene mecanismos de coerción o mecanismos sancionatorios que de una manera u otra conlleven a que el funcionario público entregue esa información de carácter no de carácter reservada sino de carácter público a la ciudadanía que es lo que todos buscamos compañeros y compañeras asambleístas estoy seguro que con las observaciones este proyecto este primer informe se va a enriquecer mucho más y sacaremos un producto muy bueno para la ciudadanía que tendrá un impacto muy positivo muchas gracias muchas gracias